Y que pastor y bienvenidos al final de la primera temporada con el Real Madrid Hoy vamos a terminar la temporada porque queda poco, queda realmente poco Es verdad que son varios partidos que probablemente si siguiésemos vivos en Liga serían dos episodios Pero bueno, como no estamos vivos ya en Liga, la Liga está ya acabada Vamos a terminar hoy, semifinales y final Final sí, vamos, claro Final sí llegamos, pero bueno, la teoría es semifinales de la Champions Contra el Paris Saint-Germain y luego de eso, la final La final con un rival todavía por ver, que podría ser el Bayern de Muniz o podría ser el Inter de Milán Esto es lo que hay, esto es lo que hay La Liga está acabada, quedan cinco jornadas, Cádiz-Granada a la vez, Villarreal y Betis Villarreal y Betis equipos europeos, pero es que ya a estas alturas, como comprender ahí, me da bastante igual Después de lo que pasó en el episodio anterior Creo que ya poco, muy poco, hay que ver en esta Liga Vamos a comenzar con el partido de ida de las semifinales contra el Paris Saint-Germain Vale, va a ser lo primero que hagamos hoy Es un partido evidentemente, pues, no definitorio Que solo será el segundo Pero sí, un partido que, bueno, nos va a dar una idea de... Del nivel de ambos equipos y de... Vamos a tener opciones en la vuelta Entiendo que sí Vale, entiendo que sí Las preguntas de la prensa, de verdad, es que me encantaría leerlas si fuesen preguntas interesantes Pero como son siempre las mismas y muchas veces las preguntas son sin sentido Pues no le voy a dedicar yo mucho tiempo Y le vamos a dedicar un poco más de tiempo a esto El 11 de Paris Saint-Germain para este partido Cuando no lo va a la portería Asraf, Marquinhos, Kimpembe, Acuña Ugarte, Vitinha, Goretzka Y arriba Dembélé, Draxler Y el Mbappé Lo de Draxler Lo de Draxler, pues vale Pues muy bien Aquí, mirando un poquito números 92 en ataque el Paris Saint-Germain 82 en centro del campo 85 en defensa Lo de 92 en ataque Yo no sé de dónde sale, la verdad Entiendo que Mbappé tendrá más de 90 Pero el resto Eh, no sé, mejor no lo preguntamos ¿Con qué voy a salir yo para este partido tan importante? Pues, mira, lo primero de todo tengo que comentaros Que he cogido la formación que teníamos Y he abierto a los interiores ¿Por qué? Porque cuando jugamos en vista táctica Veo que se encierra mucho Veo que se meten como muy pegados en el medio Entonces los he abierto un poquito a Valverde y a Modric Bueno, interior derecho, interior adicional Creo que iban a jugar ahora Valverde y Modric Pero iremos Han ido jugando varios jugadores a lo largo de la temporada Eh, pero sí Bueno, eso Que sí Que los he abierto Que los he abierto para desanchar el campo Para que no estén tan cerrados Es algo que he notado en la visión táctica Tenemos eso y tenemos eso La verdad, no hay mucho cambio Aquí como mucho va a entrar Camavinga Como mucho que entre Camavinga y... Y no va a hacerlo Creo que Mendy nos va a venir bien para cerrar a Dembélé Igual si entra Camavinga aquí por Modric Igual vamos a poner a Camavinga por Modric Vale Pues señores Paris Saint Germain Real Madrid Inicia la eliminatoria En el Parque de los Príncipes Se decidirá en casa Se decidirá en el Rabeu Bueno, ya hemos visto la Champions Un poco pronto para ver la Champions Que esto no es la final Eso se ha bubeado Eso ha sido un bus Porque salía la Champions Con los colores de Paris Saint Germain Y los míos No es la final No es la final Lo deben imaginarias El partido no tiene ningún sentido Así que vamos al partido ya Ahora sí En el Parque de los Príncipes Paris Saint Germain Y en Real Madrid Ida del AC de las V finales De la UEFA Champion League Vamos a por la decimoquinta Suomeni filtrando para Vini Vini, 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 Vini Vini, Gol Vini el primer gol del partido Este pase de Suomeni Nos ponemos por delante Cuidado que está buena la recuperación El balón de Rodrigo para Vini Vini va a tener mano a mano Vinicius Junior, por favor Vinicius, doble T, 0-2 En el parque de los príncipes Mira, mira, mira Qué espacios, qué huecos tenemos aquí Para la carrera de Vinicius Toca para Vini Vamos a ver si sigue la jugada No Ahí se han entretenido un poco Pero sigue esto, sigue esto Ojo Vinicius, Vinicius La frontal, el disparo A corner, 0-2 Es la última de la primera parte De hecho no ha añadido nada Y llevamos ya unos minutos aquí de juego Va a ponerla malo al centro Bueno, no, no es malo Pensaba que llegaba el defensa de sobra Pero no, ha rematado Vinicius Que está buscando la trick Vale, pues 0-2 al descanso Quiero deciros No han salido de su campo De hecho no sé ni qué tiro han hecho No han salido de su campo Pero con uno de expected goals No sé qué tiro han hecho Debe haber sido el inicio del partido o algo No sé, no han salido de su campo No han salido de su campo Llevamos dos Y vamos en busca de más Venga Vinicius Venga Vinicius Venga Vinicius Por favor Pero qué es esto Hat-trick de Vinicius Jr A base de cava Venga de más Creo que han sido Estoy con la izquierda Vinicius Jr Revienta París Ojo que vamos a tener la última Viene Vinicius Vamos a ver con Marquinhos El pase atrapa a Cristiano Que recibe solo Cristiano ¡Pues solo! Tenía esa bellinga Mi hijo Tenía esa bellinga Mi hijo Míralo Bueno, hemos ganado 0-3 Tampoco nos vamos aquí a rayar por la última jugada Pero mejor 0-4 que 0-3 Evidentemente Vinicius que se va a llevar el balón del partido Vinicius que ha hecho una actuación cristianesca En la Champions League Con un hat-trick de parque de los príncipes Que prácticamente nos mete la final Esto prácticamente nos deja En la finalísima de la Champions 10 de valoración No, no, no MVP clarísimo Partido colosal de Antonio Rudiger Antonio Rudiger 7-9 de valoración Uno de los mejores de partido Según el juego también Colosal Colosal lo de Rudiger Bien Samení Bien Bellinga Bien Rodrigo Aunque no hayan tenido impacto en el marcador Pero gran partido Gran partido Me has hecho un gran, gran partido El innombrable no se ha enterado de nada Colosal Rudiger Bien militado también Hemos estado muy bien señores Hemos estado muy bien Enhorabuena por esta impresionante victoria Muy mal se nos tiene que dar Para no llegar a la final O algo así he dicho No sé Básicamente sí Muy mal se tiene que dar Para no meternos a la final ¿Esperabas que Vinicius y Junior Marcara hoy un hat-trick? Pues no La verdad He hecho Vinicius y Junior En toda su carrera en Real Madrid Solo he hecho un hat-trick Así que no No esperaba que hiciese un hat-trick Pero me alegro Me alegro muchísimo por él De hecho se une a Bellingham Que ha hecho Uno o dos Creo ha hecho un hat-trick Esta temporada Aquí en el modo carrera Quiero decir El dato que daba de Vinicius Es en la vida real Solo ha hecho un hat-trick En toda su carrera en Madrid Bellingham todavía no ha hecho ninguno Aquí dentro del modo carrera Bellingham esta temporada Mínimo uno ha hecho Y no sé si ha hecho dos Y de Vinicius Dentro del modo carrera Es el primero Muy bien señores Muy bien Maravilloso Pues esto nos deja Como digo Muy cerca De llegar a la final Pero hay que rematar Hay que rematar la vuelta Entre ida y vuelta Partido de liga Contra el Cádiz Me importa muy poco Y si a eso De que me importa muy poco Le añades que El juego hace Lo que le da la gana En la simulación rápida Es que voy a cambiar Hasta Courtois No, no Es que así Por cierto Ahora mismo Courtois Está con un más 7 Y tiene 91 de media Ahora mismo Courtois Como portero Tiene 98 de media Somos conscientes De este dato Esto es una barbaridad No, no Es una barbaridad Eh, bueno Rotaciones Voy a rotar al equipo entero Es que me da absolutamente igual El partido contra el Cádiz Es que me da absolutamente igual De verdad te lo digo Me da absolutamente igual Si ganamos Bien Si no ganamos Que me da igual Me da igual Es que me da igual Me da igual Reservo a todos Reservo absolutamente A todos Eh No, Blinko No, Cristiano Guler de 9 Bueno, esto siempre tenemos aquí El debate La mejor combinación Yo que sé No sé cuál es la mejor combinación Que juegue Guler aquí Me habéis dicho muchas veces Oye, que si lo bajas un poquito Y no sé qué Y lo puedes poner de segundo delantero Porque no puedes dejar ponerlo Aquí Puedes poner de segundo delantero Y bueno, de segundo delantero No está tan mal No sé qué Pero Sí, pero vamos Que Que ya ves tú Que realmente da igual Si voy a hacer el partido En simulación A lo mejor si es interesante eso Pero si el partido Lo hago en De hecho Ya que hablamos de la simulación Puedo poner este once Eh Si el partido lo hago En vista táctica Realmente da igual La valoración que tenga En esa posición Va a estar jugando el partido Va a estar viendo A jugador de jugar ¿Sabes? Eh Ahí no tiene influencia El hecho de El hecho de que tenga Eh Un más cinco O Un no sé qué A ver El más cinco sí Lo que no va a tener influencia Es la La valoración negativa Por estar jugando En esa posición Creo yo Pero eso no tiene ninguna influencia Pero bueno Eh ¿Por dónde íbamos? Ceballos Guler Cristiano se haya puesto Eh Ceballos de media punta A Modric Parece que va mejor Vale Pues este sería el 4-3-3 Que no lo hemos utilizado apenas Pero bueno Para este partido De simulación rápida Lo vamos a utilizar Y pues nada Pues nos va a servir Para ganar 2-0 Guales el cross Y de Federico Valverde Victoria que ya no vale Para absolutamente nada Habiendo perdido 18 puntos Creo que conté En el episodio anterior Eh Bueno Nos va a valer A ver Que Que la liga no lo vamos a ganar Pero hay que acabar Entre los 4 primeros De hecho Ahora mismo somos terceros A 7 de la Real Sociedad A 1 del Atlético de Madrid Mira es que me importa Muy poco Me importa muy poco Eh ¿Por qué Belingán no llega a tope? Porque ha salido de suplente A jugar antes ¿verdad? Rudigan también ha salido A jugar antes Pero ¿Quién es el pedazo inútil Que saca a jugar a Rudigan En un partido de liga Contra el Cádiz Cuando no le importa a nadie Eso El segundo entrenador Es un poco inútil Vale Y el que está jugando El titular Que es Camavinga Vale está bien Y el resto Bueno que se recuperen Como puedan El resto que se recuperen Como puedan No creo que vayan a ser Necesarios En el partido Contra el Paris Saint Germain Eh Más ofertas Por los jugadores estos Me aburrís Me aburrís Negocio Con la esperanza De algún día Poder sacarlos Y ahora sí A lo importante Hacemos la rueda de prensa Voy a hacer la rueda de prensa Para subir la bola del equipo Esto Si es que Y lo voy a leer Y lo voy a leer Que sí Volveremos a ganar Sí, sí, sí Somos muy buenos Y volveremos a ganar Eh Los ánimos del Paris Saint Germain Me da igual como estén Volveremos a ganar Bla, 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 bla Tu reacción No tiene estado de forma tan irregular ¿Veis? Es que estas preguntas, tío Que estado de forma irregular, tío Que le metimos un 0-3 Y la liga está corrupta Aquí también Aquí también está corrupta la liga En la vida real Porque compran árbitros Y aquí porque la simulación rápida Es una mierda Bueno, 11 de Paris Saint Germain Lo vamos aquí Por aquí, para nosotros Que amavinga al campo Que amavinga al campo Y luego Que si hay que llevarse a los chavales Yo me llevo a los chavales Si hay que llevarse a Peter A Marble y a Nakai Me llevo a Peter A Marble y a Nakai Y a Oliveira Y al Borges este A ver si alguien lo puede jugar Y le paga lo que quiere Chicos Real Madrid Paris Saint Germain Vamos al lío Esto Se cierra aquí Vuelta De las semifinales De la UEFA Champions League Salta a los jugadores Al terreno de juego Para el calentamiento Chicos Que se viene Que se viene la final Que se viene la final Vinicius José Paisao de Oliveira Junior Le falta el paisao 10 goles llevan Esta Champions League Vinicius Junior Pues al nivel de Hacer una Champions histórica En cuanto a goles Le queda este partido De vuelta de semifinales Y la final Podría Hombre, no creo que vaya a llegar Al récord de Cristiano Pero Pero si a una cifra alta Entonces Cristiano ¿Cuándo fueron? 17 Creo que al final Fueron 17 ¿No? O O 16 No sé Yo no sé Gran Madrid para irse a dormir Señores Al lío Uy, Vinny Uy, Vinny Que recibe esa bola No es fuera de juego No, no, no No es fuera de juego Es gol Y es el cuarto Que marcará la eliminatoria Vinicius Junior Bellingham Bellingham Jude Bellingham Que marca un golazo Espectacular Minuto 14 de partido 2 a 0 5-0 En el global Vamos a la final No, que suerte tienen Tío Pues es prácticamente La primera ocasión clara Que tienen en toda la eliminatoria Y bueno De ocasión clara No sé Ha sido un rebote Le ha quedado un rebote A puerta vacía ¿Quieres pasarla? No sé Que le pasa a Vinny Ha querido hacer La jugada individual No sé, tío Solo Bellingham ¿Quieres pasar a Camavingham? Bueno, no pasa nada Estamos 2 a 1 Al descanso El Paris Saint Germain Ha metido la que ha tenido Veranote Y nosotros Hemos metido Los dos tiros que hemos tenido Sí Sí Pero es que somos muy buenos Pues no había fuera de juego De Mbappé Y ha marcado el 2 a 2 Muy bien Celebrad Celebrad todo lo que queráis Seguimos ganando de 3 En la eliminatoria Eh No, no Que se la han comido Que se la han comido Que no ha llegado Militado ¿Qué pasa? Que es esta relajación, tío Hemos dominado El primer partido completo Y los primeros 45 minutos Pero sobradísimos Sobradísimos Con un 5-1 En el que nos ha metido Un gol de rebote Y ahora de repente Nos han hecho dos goles seguidos Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, aquí está Buena, Mélican 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 La tenía para empatar Se va a acabar esto Tiempo Descuento No me gusta la remontada Esta que nos ha hecho El Paris Saint-Germain En el partido Eh No me gusta Absolutamente nada Pero Hemos hecho un gran trabajo En la ida Y al final La eliminatoria Son 180 minutos Si no 90 De hecho Y no 45 Porque realmente Hemos sido superiores En el primer partido Y en la primera parte De segundo Bastante superiores En esos 135 minutos Hemos sido peores En estos 45 minutos Donde el Paris Saint-Germain Nos ha hecho dos goles Y nos ha remontado Este partido Estamos en la final Estamos en la final Ya está A celebrar todo el mundo Hemos perdido el partido Si Estamos en la final También También Bayern de Múnich O Inter de Milán Quien será nuestro rival Lo sé No lo sé Y no lo vamos a ver Aquí ahora Porque no ha jugado El mismo día que nosotros Ah vale Si si No lo ponen Vale Es el Bayern de Múnich Habían empatado a uno En la ida El Bayern de Múnich Será nuestro rival En la final Wow No es un rival fácil Eh No es un rival fácil No lo es Para nada Con este grado de satisfacción Con Mini Junior Perfecto He hecho cuatro goles En la eliminatoria Cuatro de los cinco goles Del equipo Son suyos Perfecto Eh Si El equipo Bien 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 Bueno Pues Pues ahí estamos El innombrable Otra vez Fuera de la Champions Vaya Vaya Quien lo diría Quien lo diría El innombrable Otra vez eliminado Vaya Bien esperado Bien esperado Bueno Que nos queda Para acabar la temporada Pues cuatro partidos en liga Eh Teniendo doce puntos de ventaja No No vamos a acabar fuera De puestos de Champions Pero si me gustaría Acabar al menos segundos Ya que estamos Pues al menos Acabar segundos ¿No? La liga esta Nos la han robado de mala manera Con una red asociada Que ha sobrepuntuado Una barbaridad Que ha perdido Que me voy a poner a cuatro A falta de tres partidos A ver Yo matemáticamente Todavía no he perdido la liga Pero vamos Que Hay que haber aquí un milagro Hay que haber aquí un milagro Para que yo Me lleve esta liga Bueno No sé No sé El Atlético parece que ha perdido También su partido Está a un punto Vamos a ver Vamos a ver Que podemos hacer No necesitamos ahora Rotar Eh No Así que voy a dejar este esquema Y voy a cambiar simplemente A los que están cansados Por haber jugado anteriormente Que ya veo que Por ejemplo Alaba sigue cansado ¿De qué? Pues no lo sé A mí no me preguntéis No sé de qué sigue cansado Si no ha jugado antes De hecho no ha sido ni convocado En el medio Podría entrar quién? De Bayos Es el Más Descansado Arriba Cristiano con Guler Y bueno Pues más o menos así Apañamos el once Eh Vale Muy bien Chicos Partido contra El Granada Bueno ya sabemos Lo que va a pasar ¿No? A la mínima Que hay Opción De llevarnos esto Aparece EA Sports Para sacarnos Dos puntitos Hemos perdido Con este Veinte puntos Con estos dos Veinte puntos En simulación rápida Veinte Repito Veinte puntos Hemos perdido Con la simulación rápida ¿Vale? Para cuando alguno Venga a decirme Ah No ha ganado la liga Ya Ya Es que Hemos perdido Veinte puntos En simulación rápida Que sí Que no íbamos a sumar Los veinte Pero no necesitábamos Sumar los veinte Para ser campeones De hecho Este empate Que es una mierda Que nos deja seis En la real Dos con siete Habríamos sido campeones Siete de veinte Siete de veinte Partidos En los que éramos Superiores en todos Eh No No nos quieren dejar Ganar esta liga No pasa nada No pasa nada No pasa nada Viene el Atlético de Madrid A ficharme a Modric Esto de que venga el Barça El Atlético a fichar a Modric Mmm ¿Por qué? No No entiendo yo muy bien esto Bueno Seguimos Estoy ahora mismo En cuarta posición Atlético y Barça Han jugado sus partidos Respectivamente También ha jugado La Real Sociedad Que ha vuelto a perder puntos Es que esto Parece que el juego Me está vacilando Está haciendo que la Real Sociedad Pierda puntos Para nada Porque yo ya no puedo ganar esto Me están vacilando Me están vacilando Que la Real Sociedad Ahora de repente Estén dos partidos Y suben un punto de seis Esto es vacilarme Esto es vacilarme Esto es vacilarme Y no hay más Alaba ¿Qué mierda te pasa? O sea Párate un momento Párate un momento ¿Qué tal pasaba? O sea No puede ser que no estés recuperando Si no estás jugando partidos Hijo mío No, claro Ahora después de esto No tiene ningún sentido mirar Pero ¿Explicar a alguien Por qué Alaba No se está recuperando? Si no está jugando nunca Esto del plan de entrenamiento Es una mierda Va a acabar la primera temporada Y os puedo confirmar Que esto es una mierda Y que yo prefiero Como estaba el año pasado Pero un millón de veces Un millón de veces Prefiero como estaba el año pasado En fin No sé Va a jugar Rudier Va a jugar Rudier Que no está a tope de forma Pero Bueno Puedo poner a Souvenir A lo mejor Pero tampoco Los centrocampistas Están demasiado frescos Vamos a poner aquí A Toni Kroos No, no Si es que mira cómo están A Fede habrá que quitarlo Si Souvenir Es el que mejor está Esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con los planes de entrenamiento Si hay jugadores Que no están jugando Y están aquí Cansadísimos Pero o sea No entiendo nada 84 de forma Tiene Tiene Modric No Si es que este Es el que más descansado ¿Está? Si es que es esto Meter a un A uno de los chavales Vamos a poner a Peter Ponemos a Peter Vamos a Peter Vamos a poner a Peter Vamos a poner a Peter Si total ¿Puede ir esto a peor? No La temporada No puede ir a peor En Liga ¿Qué más da ya Poner a Peter? Mira, si ponemos a Peter Y ganamos con Peter Si es que esto es aleatorio Tío Gol de Kroos Y gol de Carvajal Pasan cosas muy raras Kroos marca un montón de goles Aquí en la simulación rápida No sé No sé Tío No sé ¿Cómo estamos con esta victoria? A cuatro de la Real Sociedad Si hubiésemos ganado el Granada Estaríamos a dos puntos Pero no hemos ganado el Granada ¿Por qué? Porque el juego ha visto La Real Sociedad ha perdido puntos Y ha dicho Venga Vosotros también vais a perderlos No os vais a acercar Y eso es lo que ha pasado Básicamente ¿Qué? ¿Han jugado ya? Han jugado ya La Real Sociedad Ha jugado Ha ganado Y es campeona La Real Sociedad Ha ganado la Liga ¿Hay noticias aquí De que la Real Sociedad Ha ganado la Liga? Bueno Aunque no haya noticias Ha ganado ya la Liga No hay nada más que ver Han ganado la Liga Sacan seis puntos al Atlético Quedan tres También sacan siete Tres Bueno Quedan seis Pero No podría ya llegar De ninguna forma Nada Pues la Real Sociedad Ha ganado la Liga Señores Muy bien Felicitaciones Felicitaciones para la Real Sociedad Yo voy a mirar el calendario ¿Qué es lo que tenemos? Ya Real Betis Y el Bayern Vale Para el Bayern Hay tiempo ahí De recuperación de sobra Pero he mirado El plan de entrenamiento ¿Seguirá? ¿Lo ha cansado? Yo estos Estos Cansancios Y estas cosas Que estamos viendo hoy No Yo no las entiendo Yo no las entiendo Bueno Voy a rotar A quien A quien sea necesario Y nos vamos a enfrentar Al Villarreal Lo vamos a ver en vista táctica Ya que es equipo europeo Y tal Hombre Ya sin la emoción De jugarnos nada Porque es que no nos jugamos nada Pero bueno Vamos a ver el partido Y A ver si por lo menos Hacemos algo interesante ¿No? ¿Están todos bien ya? El Samení está en 94 Mira A ver si está el Samení Y así vamos con todos A 100 Eh Arriba Guler o Brahim Guler o Brahim Brahim o Guler Guler tiene más atributos defensivos Yo creo que la mejor combinación Es esta Luego Brahim Habrá que cogerlo por aquí Y ponerlo en segundo delantero Vale Supongo que Supongo que esto nos vale Eh Vale Cristiano Quédate en el centro Anda Ponle al Cristiano Que se quede en el centro Que tire desmarques Y a ver si Cristiano Ronaldo Santo Sabero Hace un buen partido Y hace algún golito Y todos nos olvidamos por él Algo más que mirar Bueno Pues el banquillo Peter está Medio muerto Pero vamos a llevarnos Al resto Pero no sé Estamos viendo cosas muy raras Estamos viendo cosas muy raras Con Con el físico de los jugadores Pongo a Kepa Vamos a poner a Kepa Total Villarreal Real Madrid Que pase Lo que tenga que pasar Venga ¿Qué le pasa a Cristiano Ronaldo? De verdad ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Es que se queda bugueado ¿Qué le pasa a Cristiano, tío? Cristiano se queda bugueado Un montón de veces, tío No Pues voy a entrar a jugar No, 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 no Que me des este balón Que voy a marcar gol con Cristiano Y te jodes No, no, no Y te jodes Y que venga alguien a quejarse, tío Que se queda el jugador ahí empanado Como gilipollas Sin hacer nada Se queda quieto Sin tirar Sin moverse Sin pasarla Sin nada Que pasa muchas veces esto, tío No, no, no Gol Ya está Uno cerrado de descanso ¿Alguna queja? No, ¿verdad? Segunda parte Vaya bola Lo que va a meter el sordo Pues vale Pues muy bien Muy guay La liga esta Pues se va a acabar Esto ha añadido un minutito Y Espérate que no va a dar Que el Villarreal en el segundo Espérate que no va a dar Que el Villarreal en el segundo La saca quepa No pita Bueno Va a darle un corner también Al Villarreal Pita ya, hombre Esto está ya muerto Que ya no hay nada que hacer En este partido Venga Sí Se ha acabado el verde Pita Pita Ahí podría haber pitado ya Gracias ¿Eh? Gracias Parecía que estaba esperando Que Villarreal Marquase otro gol He matado mejor En Villarreal Me importa Yo que sé Sé que esta gente no ha llegado No la han tirado tres veces Una de ellas ha sido ahora En el tiempo de descuento Yo que sé Yo que sé Ya es que estos partidos de liga De verdad Es que paso Es que paso partidos de liga Tío Luego voy a la Champions Y en la Champions Vemos lo que vemos Que este equipo es muy bueno ¿Por qué no se da en liga? Yo que sé La liga está corrupta Yo que sé Yo que sé Tío No sé qué deciros No sé qué deciros Mensajito de jugadores Que quieren subir Uno de ellos es Fabricio Bellini Vamos a ver Fabricio Bellini No No Y menos al final de temporada Colin No Y Gabriel Costa No Vale Son tres jugadores Que son malos Así que si se quieren ir Se pueden ir Los subiría ¿Les daría una oportunidad? Sí No voy a hacerlo Pero no voy a hacerlo No porque no quiera No voy a hacerlo Porque no puedo Tengo 50 jugadores En plantilla No hay hueco Para subir a los tres Y además No voy a subirlos Al final de temporada Porque cuando los subes Al final de temporada Pierden potencial Así que La cosa se va a quedar así Y no hay más debate Y si se quieren enfadar Y se quieren ir Que se vayan Que se vayan Que se dediquen A otra profesión Que sean bomberos Panaderos Policías Lo que les salga De los huevos Pero jugadores de fútbol En mi equipo No van a ser De momento De momento Bueno Último partido de liga Nos despedimos De esta competición Absolutamente corrupta ¿Con qué? Pues yo que sé Voy a sacar a todos Los que estén en forma Que son Casi todos Casi todos Entra Alava por Militao Entra Kamabenka por Modric Y ya está Restos once de gala ¿Nos despedimos Con una victoria? Yo que sé No Hombre Espero que por lo menos Nos despedamos Con Con el aliento Ahí de la afición ¿Eh? Porque Este es el último partido Antes de jugar la final Por la decimoquinta Ponía ahí a Jude Bellingham Como máximo goleador De la liga en este momento Con 23 goles Pues a ver si hace alguno más Venga Ese balón Suelto dentro del área En el correr Para que Rudiger Marque el primero Al descanso Nos vamos con 1-0 Con ese gol de Rudiger Hemos hecho buena Primera parte La verdad Podríamos haber hecho Algún gol más Ha habido ocasión Para ello Pero es que ya El resultado Me da igual Ganamos bien Y si no Pues nada Pues que celebre El Atlético de Madrid Y vuelva a ser Segundo puesto Que bueno Hemos hablado Al espacio de Bellingham Para Vinicius Vinicius ha tirado Ese balón largo No va a llegar No va a llegar A tiempo de tirar bien Se va a acabar esto Se acabó el partido Se acabó La competición más corrupta De la historia del fútbol Se acabó la negra Ir a Lid Que este año Se lo lleva la Real Sociedad Bueno pues nada Fue muy bien por ellos Nosotros Nos llevamos el Segundo puesto Después de esta victoria En casa Frente al Betis La Real Sociedad Que ha vuelto a perder La última jornada Que ha vuelto a perder La última jornada Una Real Sociedad Que ha hecho una racha De no sé cuántas victorias seguidas Así que En el tramo final Pues se ha dejado puntos ¿En qué? En 4 de 7 partidos O algo así Increible Hemos acabado A 3 puntos De la Real Sociedad Con 4 puntos Habría sido campeón de liga Con 4 puntos Habría sido campeón de liga Es una competición Que nos ha robado La simulación rápida ¿Vale? Nos ha robado Pues empatar contra Granada Nos ha robado Bueno Perder contra el Athletic Club Bueno Puedes perder contra el Athletic Club Perder contra el Girona Que está en descenso No Eso no No puede ocurrir Simplemente Empate contra Mallorca Empate contra el Rayo Eso no es el resultado Los que nos han robado Es la posibilidad De ganar la liga Y bueno Pues Se la lleva La Real Era una buena La Real Sociedad Que ha ganado La Copa del Rey Y la Liga Sin comentarios Vamos a ver Cómo finaliza la liga Con la Real Sociedad En primera posición Real Madrid Atlético de Madrid Barça Son los que acompañan En la Champions Athletic Club Irá a la Europa League Junto con el Betis El Real Club Celta de Vigo Irá a la Conference League Y por abajo Se van a segunda Unión Deportiva Almería Un Deportivo Alavés Y Unión Deportiva Las Palmas Se salva el Rayo Por un punto Rayo ya lo habéis visto Antes por ahí Que nos ha quitado puntos El Granada Se salva por 6 puntos Nos ha quitado antes 2 El Mallorca también Tan solo 10 puntos de descenso También nos ha quitado puntos El Girona Nos ha hecho perder un partido Ya veis Ya veis quiénes son Los rivales que nos han quitado puntos En esta liga Ya veis quiénes También el Valencia También el Valencia Nos ha quitado puntos En ambos partidos En fin Así acaba la competición Chicos Así acaba la competición liguera Y ya esa competición liguera Como si no hubiese existido Nosotros ahora Nos vamos a lo importante A lo que nos interesa De verdad Y eso es Ni más Ni menos Que Champions Peores Tenemos Por delante La final de la Champions Podemos conseguir la decimoquinta Champions League Del Real Madrid Con eso La temporada pasaría a ser Completamente histórica Independientemente De lo que haya pasado En el resto De competiciones El resto de competiciones Son un calentamiento Para la competición De verdad Para la Champions Y esa empieza ahora He ajustado a todos los jugadores Para que lleguen físicamente A dope Bueno y finaliza su contrato Vale Son los tres que habíamos visto No iba a subir a ninguno Así que Nada Si os queréis ir Ahí tenéis la puerta Dale Breno Almeida ¿Qué queréis? Tío Breno Almeida Me dejas en paz Vamos a jugar una final De la Champions Breno Almeida Me das igual Madre mía También los menús Como van Tío Que lo de para abajo No va Vale Avanza Hasta ese día 1 de junio Lucas y Nacho Acaban contrato Si Lo sé No me importa ahora tampoco Eso Lo que me importa Es el partido Que tenemos Aquí delante Voy a ajustar el plan de entrenamiento Vale Que si no después se me va a olvidar Ajusto el El que es a tope de soltura Para Para después de este partido Y Chicos Llegó el momento Llegó el partido más importante De la temporada Ya en la eliminatoria anterior Camavinga ha sido titular Y va a volver a ser titular ahora Vale Muchas gracias a Modric Creo que ha hecho Creo que ha hecho una buena temporada Luka Modric Pero El titular va a ser Camavinga Que ya lo ha sido Contra Paris Saint-Germain Y nos ha ido bastante bien con él ¿Crees que tu equipo Podrá marcar más goles? Es que no No entiendo las preguntas ¿Crees que tu equipo Podrá marcar más goles? Hoy ¿Qué pregunta es esa? ¿Qué pregunta es esa? En fin Chicos Bayer de Múnich Bayer de Múnich No llora la portería Más Raúl y Edelín Kimmin Jai Guerreiro en la defensa Leimer, Kimmich Sane, Koma, Musiala Y arriba Harry Kane Ese es el Bayern de Múnich 90 en ataque 86 en medio 84 en defensa Juega en tiki-taka Dice aquí Leimer defensivo clave Ofensivo clave Kane y Musiala Esa pareja Pues a la que habrá Que habrá que estar Muy muy atentos Habrá que estar muy atentos A esa pareja Como he dicho Kamaminga va a ser titular En este partido Y por lo demás Es que este es nuestro once de gala Estos son nuestros mejores jugadores Y estos son los que nos tienen que llevar A la victoria En este partido Chicos En Wembley Real Madrid Bayer De Múnich Por supuesto Vamos a ver este partido Completo Lo vamos a vivir aquí En directo Y Y que tenga Que sea lo que tenga que ser Que sea lo que tenga que ser Somos el Real Madrid Hemos llegado hasta aquí A la final de la Champions Nuevamente Aquí sería el año 2024 Es dos años después De haber ganado la decimocuarta De forma épica Con muchos de estos jugadores Siendo muy jóvenes Ahora ya Son jugadores Élite Mundial Confirmadísimo ya El Bayern Lleva sin jugar una final de la Champions Desde el año 2021 Un año antes Perdón Desde el año 2020 Dos años antes Que De que le ganase el Real Madrid Arranca la final Chicos Real Madrid Bayern de Múnich Vamos a ver cómo se da esto Pero sinceramente Es que El equipo de Liga de Champions Es una cosa Completamente diferente Y en la vida real Puedo entender que es una cuestión De motivación Por una competición y por otra Y una cuestión De que la competición de Liga Era hasta corrupta Pero aquí Esto es un juego No sé por qué Nuestro rendimiento en Champions Ha sido tan superior Al rendimiento Que hemos tenido en Liga Al margen de la simulación rápida Pero bueno Ahí vamos Va Rodrigo Balón para Fede Valverde Recibe Bellingham Consomini Busca el pase para Camavinga Vamos a ver Camavinga Está buscando a Vini Acaba liando Camavinga Reteniendo mucha bola Y cuidado que sale el Bayern Cuidado que sale el Bayern Que tienen puesto lo de Tiki Taka Pero bien que salen a correr Y tiene jugadores para hacerlo Kane no Pero Kane es el que lanza A los extremos A Coman A Sané También a Musara Cuidado Milita va viendo el suelo Se equivoca El disparo ahora Es Sané Lo saca Courtois Rudiger no había llegado a esa bola El Bayern No es ninguna broma No es ninguna broma Chicos El Bayern de Moniz Vamos a ver Musiala Alguien tiene que tapar pase ahí Es Kane Oh me han tocando atrás Ojo que se equivoca Recuperamos nosotros Y tenemos ahí a Vini Lanzo a Vini Tenías a Vini Bellingham Tenías a Vini Pero venga Venga Va la jugada Sigue Mendy Este es Vinicius Vinicius Junior Va bastante solo Vinicius deja para Mendy Recibe en el punto de penalti Mendy con Bellingham 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 Entrando desde atrás Jules Bellingham Jules Bellingham Bono cero Con Mendy En el punto de penalti No sé que hacía Mendy ahí Cómo ha salido Fernand Mendy en esta contra Cómo ha asistido A Jules Bellingham Vaya jugada Rara Pero que ha acabado en gol Ahí está muy buena Muy buena Mendy Cómo la aguanta Se gira Toma el pasecito Para Bellingham Que no No se lo fuera El jugador de milagro Cómo ha roto ahí A la defensa Entrando en el momento justo Bellingham Qué lectura tiene Para el gol La vida real Y aquí en el jugador Wow Muy buena Muy buen contraataque Muy buen contraataque Pues estamos ganando Estamos ganando Pero queda mucho partido Tranquilidad Queda mucho partido todavía Va Mendy Mendy de momento Revelación de la final Revelación de la final Fernand Mendy Rodiger Tomando por Jules Bellingham De nuevo Fernand Mendy Apareciendo por la izquierda A poner en centro Cuidado segundo palo Rodrigo Pero qué es esto Pero qué es esto Quiere es Mendy Pero bueno Se ha reencarnado Roberto Carlos Aquí Marcelo Y todos los laterales Izquierdos Mejores de la historia Se han reencarnado En este partido En Fernand Mendy Voy haciendo el segundo Palo para Rodrigo ¿A quién le ganamos Incio a Rodrigo? Que Rodrigo tampoco Es aquí un bicho Para rematar eso Al 22 No sé quién es Guerreiro será Supongo El lateral izquierdo del Bayern Wow 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 Quita 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 ¿Qué es esta cámara? ¿Qué estás haciendo Para la cámara? ¿Qué he tocado? No sé qué he tocado Tío Vale, ahora, ahora Joder Me he puesto aquí a tocar Si quieres Vale, vale, vale Estamos 2-0 2-0 con exhibición De Fernand Mendy Ojo Fernand Mendy Que quiere más Ojo Fernand Mendy Que quiere más Buen balón para Camavinga Vamos a ver Camavinga Que es lo que hace el francés Ay Acaba perdiendo la bola Ahí entre Masraoui Y Mataiseli Se equivoca Camavinga He tenido dos pérdidas Por ahí Camavinga Que no me han gustado nada Tiene que estar más rápido Con bola Tío, no puede entretenerse tanto Quiere salir el Bayern Es Cain Mendy No se te puede ir Cain No se te puede ir Cain Que es un tractor Cain con Musiala Vamos a ver Sale Courtois La saca Courtois Vamos a ver Mendy Vamos a ver Mendy Que está muy bien en ataque Y esa en defensa Ha sido rara Muy rara Pero ojo que salimos nosotros ahora Que bien lo hace Fede Valverde Como controla la buena izquierda Y arranca Federico Federico, Federico El mano a mano Lo saca Noyer Era más clara De esa cara de Courtois Era bastante más clara De esa cara de Courtois Así que la jugada Rodeo con Fede No hay fuera de juego de Fede Y la saca Noyer Se está librando el Bayern De una goleada Última de la primera parte Se ha librado el Bayern Dos veces De que marcase Federico Valverde El tercer gol Viene el córner Rodeo es Pusca El primer palo Toca Sané Se va a la un Rudiger de cabeza No va a llegar Bellingham Sigue la jugada Toca Musiala Y se va a acabar La primera parte Con dos A cero ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué primera parte! ¡Qué guapo está esto, tío! ¡No, no, no! Está guapísimo Esto que hemos visto Pero que ha sido Una gran primera parte Y el Bayern también Ha tenido hoy su oportunidad Esa de Musiala Que ha sacado muy bien Courtois Que a la contra El movimiento ese Que ha hecho Fede Ha sido una locura Y... Y también la parada de Noyer En el mano a mano Y de verdad Está siendo una gran final, eh Está siendo una gran final Y además estamos ganándola Así que es más positivo todavía Porque podría ser una gran final Y estar perdiendo Buena recuperación Ojo que salimos ahora A correr Viene Jude Bellingham Viene el inglés Abriendo para Dani Carvajal Fue el Carvajal Que busca Busca a Bellingham Se adelanta Guerreiro Balón para el Bayern Balón para Harry Kane Harry Kane con Guerreiro Es Coman Cuidado Coman Cuidado Coman que se le va Carvajal Carvajal Te tienes que poner delante Ahí Te tienes que poner delante Como se ha ido Courtois Vale Bueno No ha sido muy bueno el tiro Tampoco Uff Déjame un segundo Para respirar Va Fede Palón para Dani Carvajal Tocado por dentro Con Jude Bellingham Vamos a ver Bellingham Viene con Vinicius Vinicius Que buen movimiento Deja a Camavinga Solo Camavinga Camavinga Salva a Courtois Salva a Neuer Se compensa Las salvadas de uno y otro Y hay cambio En el Bayern de Múnich Va a salir Ser Snabri Por Nuzar Masrawi Entiendo que Retrasa la posición de Kimmich Digo yo Y retrasa también La de Musial al medio Y en el centro de Camavinga Repete de Vinicius Al primer paro Neuer 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 Que está salvando al Bayern Vale Vale No sé cómo ha quedado distribuido El Bayern No tengo ni idea Y voy a mirarlo Vamos a atacar el Bayern ahora El pasado la de Guerreiro atrás Y tranquilamente Que nos volvemos a colocar en defensa No sé Incluso se han cambiado La formación Porque estoy viendo Aquí a Kimmich en el medio O a lo mejor Han retrasado la posición Del Eimer O han puesto Un esquema Con tres centrales Me huele a que he puesto Tres centrales Creo que han puesto Tres centrales Un 3-4-3 O algo así Viene el Abri Cuidado Ataca al Bayern de Múnich Balón para Kane ¿Quién la roba? La roba a Mendy Claro que sí El balón se lo queda Rudiger Que la saca de ahí Sin ningún tipo de problemas Y esta se la va a llamar el Bayern Bueno el Bayern Va a intentar Se equivoca de nuevo Rudiger muy bien por arriba Gana esa Rodrigo de cabeza Y el balón ahora es nuestro Y ojo que el balón es nuestro Y que viene Vinicius No le ha dado tiempo ahí A hacer mucho Al bueno de Vinicius No paro para hacer cambios Porque si no sale el balón fuera Pues es tontría ¿No? Para que me voy a poner A perder tiempo Buena recuperación ahí Buena intercepción De Rudiger al pase de Harry Kane Y tenemos la bola Quedan 10 minutos Y estamos ganando Por 2 goles En esta final de la Champions Carvajal con Rodrigo Mira como entra por la derecha Claro que sí Mira como entra Dani Carvajal Entra el Capi Carvajal Balón atrás para Rodrigo Y en la acción Rodrigo Gómez Carvajal Federico Federico que recibe dentro del área Quiere sacar el disparo Estaba tapado Se la va a ir a ir a ir a ir a ir Quedan 5 para el final Esto se acaba Y esto se acaba Recibimos el balón Tranquilamente La ha regalado Noyer arriba Muy bien Que bien su avenida Se gira Ahora es Valverde Tiene espacio Bellingham Recibe el inglés Ay Me habría gustado el paso para mentir Pero es Vinicius Rodrigo Se la han acabado robando La defensa Y esto se va a acabar Tiempo de descuento No ha habido tiempo de cambio Sin era nada Ganamos el partido Ganamos la final de la Champions Al Bayern de Munic Somos campeones La decimón quinta está aquí La decimón quinta está aquí Señores Celebrad Celebrad Porque ha sido épico Ha sido un gran partido Y después de una temporada complicada Hemos acabado llevándonos La UEFA Champions League Chicos Pero pues ya está Ya está chicos Somos el Real Madrid Esto es el Real Madrid Ya está Ya está La liga la gana la Real Me da igual La Champions es nuestra Somos los reyes de esto Tío Somos los reyes de esto Tío La decimón quinta está aquí 2 a 0 Ganamos al Bayern de Munic En la final Wow Yes Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena De verdad Muy buena Con nuestro capitán Con Dani Carvajal Bueno Capitán es Nacho Nacho Modric Carvajal Carvajal Ha sido el capitán Sobre el campo En esta temporada Y es el que va a coger Esta copita Esta copita tan linda Que diría Alguien dijo eso una vez La va a coger Dani Carvajal Y la va a elevar Al cielo de Wembley Señores 15 Champions en Madrid Tío Qué locura Qué locura Tío Qué locura 15 Champions Y sabéis que lo mejor Que esto no acaba aquí Que esto es tan solo La primera temporada Y la serie acaba de empezar A partir de la segunda Haremos fichajes Haremos una plantilla Muy guapa Haremos una plantilla Muy guapa En este Real Madrid Vamos a hacer fichajes Y vamos a hacer una plantilla Muy guapa Y vamos a volver a competir Por todos los títulos Siendo este Por supuesto El principal Ahí celebra A los jugadores Celebra Dani Carvajal Bueno Grandísimo partido Para mi exhibición De Mendy No sé si No es MVP Mira En el top 3 El juego lo pone En el top 3 A Fernan Mendy Que para mi ha sido Clave Muy clave En esta victoria Joder Es que Ha asistido a los dos goles Ha asistido a los dos goles En el primero En un contraataque Que ha aparecido En el área Incluso podría haber terminado En la jugada Y la ha dejado muy bien Para Bellingham Y luego con ese centro Al segundo palo Encontrando a A Rodrigo Goez Rodrigo Bellingham 10-9-9 Mucha valoración A estos dos Porque han metido los goles Hay que meterlos Que no le estoy quitando mérito A meter los goles Pero es que lo de Lo de Mendy Ha sido espectacular Lo de Mendy En esta final Ha sido espectacular Y mira que yo pensaba En cambiar a Mendy Y digo Oye pues tiene sus 30 años casi Tiene 83 y media Quizás es una posición A mejorar Para la próxima temporada Hombre Después de ver esta final De la Champions Como mínimo Hay que planteárselo Luego el juego Ha puesto como los peores valorados A Militao y a Kamavinga Si teniendo en cuenta Que Rudiger Ha estado bastante mejor Que Militao Y que Kamavinga Para mí El peor ha sido Kamavinga El peor ha sido Kamavinga Que creo que ha hecho Buena eliminatoria Contra el Paris Saint-Germain Pero bueno Al final No ha lucido tanto De hecho ha tenido Más errores Que aciertos Merecida la victoria De hecho aquí podemos ver Goles esperados y tal 3 contra nosotros 0-9 el Bayern de Gnitz La victoria es más Que merecida Y nada Pues con esto Acaba la temporada Me habían puesto Durante toda la temporada En la evaluación de Mane Y era así El pulgar para abajo A ver si después de ganar La Champions El pulgar está para arriba A ver si no tiene intención De echarme después de ganar La Champions ¿Sabes? Estaría bien ¿Confiábamos en la victoria? Por supuesto que Confiábamos en la victoria Sí ¿Estás feliz con la actuación? Estoy Que no quepo En mí de alegría ¿Os ha costado super mal La línea defensiva del Bayern? No te creas Porque hemos marcado Oción Voy a marcar 5 Perfectamente No hubiera salvado No hubiera salvado Bueno Me siguen poniendo el pulgar Para abajo Me da igual Entiendo que no me van a echar Joder Solo faltaría Y creo que no hay mucho más Que ver aquí en este episodio Bueno Me equivoco Vamos a ver Números Vamos a hacer un repaso Un repaso a los números A las estadísticas de la temporada Aquí podemos ver Lo que ha sido la temporada Voy a quitar la cámara Para que lo veáis todo Bueno En la copa Hemos quedado en 16 sábados En la primera ronda En que hemos participado Increíble eso Ganamos la Supercopa de España Hemos ganado la Champions Lo importante La Champions En cuanto a traspasos Fichamos a Kepa También a Cristiano Ronaldo Por 20 millones a ambos Y vendimos a Longo Bueno no de la cantera Por un millón de euros Lo de los traspasos Era importante A partir De la próxima temporada En cuanto a partidos 38 victorias 11 empates 8 derrotas ¿Es normal haber empatado Y perdido tanto? No No es normal Simulación rápida No hay más explicación Hemos marcado 122 goles En 57 partidos 53 goles en contra Menos de un gol En contra por partido Más de dos goles A favor Por partido Bueno no está mal No está mal En cuanto al promedio De goles y tal Está correcto Y ahora ya pues Mirad los números Individuales De cada uno De nuestros jugadores Empezando por Timo Cortó 48 partidos Para él 18 porterías A 0 Kepa ha jugado 4 No ha jugado 4 Ha jugado 4 Más los que jugó Antes de que el Chelsea Rompiese la cesión No sé cuántos son en total Creo que eran 7 o así Así que habrá jugado Unos 11 partidos Ese portero suplente Tampoco se podía esperar Mucho más A Luni le buscaremos Una venta Porque con Kepa La plantilla Pues no tiene sentido Que siga aquí David Alaba 33 partidos Para él En la vida real Estoy deseando Que salga del equipo Aquí no lo sé Creo que su rendimiento Tampoco es malo del todo No sé qué haremos Ya esto lo decidiremos En el próximo mercado No voy a ponerme a hablar Del futuro de los jugadores Frank García Bueno, suplente Suplente clarísimo Y bueno Pues no hay mucho más Que comentar Es el suplente Es que no hay más Ha jugado 17 partidos Al final hay mucha competencia Ahí Podía jugar Mendy Podía jugar Camavinga Podía jugar Alaba Tenía Tenía mucha competencia Para esa posición En el lateral izquierdo Mendy Jugador clave Ha dado 5 asistencias 2 de ellas En la final de la Champions Ya está No hay mucho más que decir Fernando Mendy Aquí somos de la Mendy Mafia Aquí el siguiente Nacho Mira 20 partidos Ha jugado Nacho No está mal 20 partiditos Para ser el cuarto central No está nada mal Ahora hablaremos De la renovación de Nacho Rudiger Clave Muy clave Muy buen jugador Pareja de Militao Clarísimo Titular No sé qué más decir Militao Asistencia De gol Ha jugado hasta Marvel Marvel ha jugado De sus partiditos Ni tan mal Dani Carvajal Dos golitos Cuatro asistencias Para él Buen rendimiento A pesar de que ya tiene 32 años A pesar de que no tiene mucha media Aquí sí probablemente Vamos a buscar algo Aquí probablemente Busquemos algo La próxima temporada Pero bueno Creo que la temporada Del capitán No ha estado nada mal Y tampoco la de Lucas El rendimiento de Lucas Bueno La mayoría de suplente La mayoría de partidos Que ha jugado Pero Pero ahí están tío Ni tan mal Camavinga Temporada de crecimiento No sé cuál va a ser Su posición final Ha jugado de lateral izquierda Ha jugado de pivote Ha jugado de interior Repito No sé cuál va a ser La posición de Camavinga Ya lo iremos definiendo A lo largo de la serie Pero es un gran jugador Y seguirá creciendo Modric No está acabado Todavía Jugará una temporada más Cinco golitos Cuatro asistencias En esta temporada Se ha caído como titular En la parte final Yo creo que Bien hecho por mi parte Ese Esa suplencia de Modric Para poner a Camavinga Y nada Seguirá Seguirá jugando Una temporada más al menos Y yo creo que Dará cositas todavía También dará cositas Tony Gross Que ha tenido menos importancia Que Modric Pero que también seguirá También seguirá Y seguirá dándonos cosas Al menos Como digo Un año más Ceballos Yo no sé qué número De centrocampista es Es el sexto centrocampista Daniceballos Y aún así Mira pues ha jugado 20 partidos Y ha dado 7 asistencias Casi la misma Que el Kroos y Modric Juntos Datos a tener en cuenta Esto de Dani Ceballos No está nada mal Cuando se vayan estos dos O uno de ellos Pues Ceballos será Más importante No hay mucho más que decir Tiene muchos años de contrato En Madrid Le ha firmado La renovación larga Federico Federico es muy bueno Ha marcado 8 goles Ha dado 10 asistencias Es muy bueno Federico 91 de media De los mejores de la plantilla Como también son los mejores Sorrellans Someni 5 goles 9 asistencias Para él Jugando como pivote Algunos partidos De interior Bien Someni Bien Someni Que tiene que seguir evolucionando Braim Seguí golitos para él 3 asistencias Y mira que ha jugado poco 30 partidos aquí Pero mucho 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 de Braim Ha sido como Suplente Aún así creo que tiene buenos números Va a seguir en la plantilla Si todo Sigue Su curso Lógico y normal Y espero que podamos ver Un poquito más A Braim Jude Bellingham No sé si es el Pichichi del equipo Lo vamos a ver ahora Con Vinicius En la comparación Yo creo que el Pichichi ha sido Bellingham 31 goles Han hecho Y 5 asistencias Pues un poco como la vida real ¿No? Sorprendiendo como Goleador del equipo Pichichi en liga Eso seguro En Champions El Pichichi de nuestro equipo Ha sido Vinicius No sé si el Pichichi total también Y nada Jude Bellingham 90 de media Se ha plantado en 90 de media En tan solo una temporada No sé cuál es su límite Así os lo digo Por aquí alguno de la cantera Ha jugado algún partido Vinicius 22 goles para él Pues es Pichichi del equipo en Champions Pero no es el general 22 goles ha marcado Vinicius Junior Menos que Bellingham evidentemente Ha asistido en 14 Para hacer un total de 36 goles generados Eso sí Lo mismo que Bellingham Ha generado los mismos goles que Bellingham Aunque Más repartido entre goles y asistencias Nada Vinicius un crack No sé si la posición delantero Centro le beneficia No sé si habrá un cambio de esquema En algún momento Pero ahí está el bueno de Vinicius Y muy cerquita de él Rodrigo De hecho Rodrigo De los tres Es el que más goles Ha acabado generando Con un total de 38 21 goles Y 17 asistencias Para Rodrigo Que para mí es el tercero De este triante de ataque Y que Ha sido el que mejor El número se ha firmado Esto no lo sabía Esto me acaba de sorprender Bastante Guler Guler tenía muchísima competencia Ha jugado 22 partidos Creo que ha jugado poco Creo que debería haber jugado más Pero es que ¿Y a quién quitas? ¿Y a quién quitas? ¿Y dónde lo encajas? Sobre todo Porque tienes a Bellingham Que es media punta Luego tienes a Obrahim Que también es media punta Y tienes a Guler Que es media punta Pues era complicado Era complicado El encaje de Guler Si aún así Ya veremos Cómo lo apañamos La próxima temporada Y para terminar Nos queda el bicho Cristiano Ronaldo vino Y a mí me hizo mucha ilusión Traerlo de vuelta al equipo Pero es verdad Que su rendimiento Ha sido más bien bajo Aquí no nos vamos a esconder Si el rendimiento De Cristiano Ronaldo Ha sido bajo Pues se dice Y no pasa nada Supongo que tendremos Una temporada más a Cristiano Y espero que Se le dé mejor Que esta media temporada Que ha estado en el equipo Sin más Ya veis aquí Que no hay mucho más que ver Más o menos Lo que han mejorado Los jugadores Lo podéis ver por aquí Aunque ya lo hemos visto Según íbamos pasando por ellos Y solo nos quedaría Ya para terminar este episodio Tema de Lucas y Nacho Con todo cariño a Nacho Nacho no puede renovar Nacho no puede renovar Ha jugado más de lo que yo pensaba Ha jugado 20 partidos Ha jugado más de lo que yo pensaba Pero no puede renovar Un jugador que ha perdido 3 puntos de media Y de los 34 años Perdón Y que ya la próxima temporada Es que casi que la va a empezar Con 79 de media Y sin el casi En una semana va a bajar A 79 de media La próxima temporada La va a empezar con 79 de media Así que no Nacho Muchas gracias por todo Pero hasta aquí ha llegado Y Lucas Lo primero Le podemos cambiar la posición De medio centro Y mira Lucas tiene progresión Incluso de seguir subiendo de media Ahí lo estoy viendo Ahí lo estoy viendo Que esto no me lo invento Lucas va a renovar Lucas Si que lo vamos a renovar Voy a guardar la partida Que no quiero tonterías Estas del juego De Has ofrecido muy poco No se que Adios No Vale Negociemos Como si fuésemos Personas adultas Vamos a negociar La renovación de Lucas Vázquez Y con esto señores Acabamos la temporada Creo que la renovación Merecida la de Lucas En la vida real No renovaría Lucas Esto no es la vida real Esto es el modo carrera Y aquí Creo que si sigue teniendo nivel Para jugar un año más Y Nacho Pues lo he dicho Muchas gracias a Nacho Por todo Y Nacho Pues aquí se retira Del Real Madrid Supongo que se irá a otro equipo Supongo que firmará Por otro equipo A Lucas le voy a tirar Una renovación a la baja A ver si cuela Ha colado una renovación A la baja Vale Pues Porque ¿Veis por qué Hay que guardar la partida? Acabo de renovar a Lucas Un año Pero por lo que sea El juego se ha bugueado Por eso Por eso cuando me he ofrecido Me ponía dos años ¿Qué es esto? Hostia Que vemos aquí Una rúa del equipo Celebrando la Champions Hostia Que guapo esto ¿No? Pero y esto ¿Por qué me sale ahora? No sé por qué Esto me sale ahora Hostia Que guapo ¿No? Mira, mira, mira Mira Toma, toma Ahí con Mini Falta La foto con el puro Como en Cheloti Tío La foto con el puro Con los jugadores Mira, mira, mira Todo el mundo aquí Celebrando Qué guapo ¿No? Mira, mira Lava Vini Podría ir por ahí Tivo Por favor Iba a decir Que cuando he entrado A renovar a Lucas Ponía ahí Una renovación De dos años Ahora entiendo por qué Y es porque está bugueado Y si renovas uno Pues no sé Es como si no renovase nada Vale Voy a firmarle dos años Y ahora en principio Al firmarle dos años Va a aparecer como si renovase dos ¿Por qué? No lo sé, tío Está bugueado el juego este ¿Qué os digo? Me he aceptado Durante 120 De hecho me he aceptado 120 Muy fácil, muy rápido Me voy a aceptar 110 Voy a probar 100 Me he aceptado 100 Creo que 100 es lo que ofrecí la otra vez Y rechazó Vale, ahora sí Renovado Lucas Vázquez Por un año más No sé por qué había que ponerle dos De verdad Son cosas estas de De un juego que está bugueado Que tiene un millón de errores Pero ahora sí, chicos Con la renovación de Lucas Podemos dar por finalizado A la temporada Habrá directo para comenzar la segunda No sé cuándo Estad atentos al canal Os avisaré por Discord Os avisaré también En alguna publicación Probablemente Y nada Pues comenzaremos la segunda temporada Con fichajes Y con la ilusión de De volver a ganar todo ¿Por qué no? Chicos, gracias por ver esta primera temporada Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!